¡Hey! ¿Qué tal? Mi nombre es War Santiago y hoy les traigo un video enseñándoles cómo conseguir la skin de Catalina totalmente gratis en Fortnite. No se olviden que si quieren apoyarme pueden hacerse miembros del canal y de esa manera me ayuda muchísimo. Ahora sí, vamos al video. Y bueno, mis panitas, hoy es un nuevo día, una nueva temporada, como pueden ver, hermosa, la verdad. Este fondo de pantalla está precioso, la skin está preciosa, el pase de batalla está hermoso, perfecto. Tiene bastantes cosas que, en serio, vale muchísimo la pena comprar. Ahí está el Dr. Doom, que yo le quiero ya desmascarar, por Dios, quiero ver quién está detrás de esto. Bueno, aparte de todo esto, este será el primer video que hago. Más que nada porque este video ya se mostró, bueno, no se mostró, pero ya estaba filtrado el día de ayer que iba a haber un skin. Especialmente para la gente de celular. Esto no es para todos, como digo, es para celular. Lamentablemente yo no la puedo conseguir, primero porque yo tengo un iPhone y esto, bueno, pues en iPhone solo funciona en Europa. Yo estoy, lamentablemente, en Latinoamérica. Aunque, bueno, soy feliz, pero igual. Si nos vamos aquí, nos vamos a misiones, dice aplicación de Fortnite para dispositivos móviles. Aquí está. Una skin bien bonita, en serio, bien pero bien bonita. Aquí la pueden ver. O sea, este es el skin que van a conseguir gratis. Vean qué linda que está. Muy linda, muy, muy linda. Un estilo chévere. La mochila también genial. Uy, qué lindo. Y pues, de verdad, genial. ¿Qué tienen que hacer? Algo muy fácil que es conseguir XP. Dice, solo obtén XP en la aplicación. O bueno, PE. Que muchos dirán, pero yo no tengo XP. Me dice PE. Son puntos de experiencia. Es exactamente lo mismo, pero está en español. En la aplicación de Fortnite, todo el mundo en Android y en la Unión Europea en iPhone. Ese es el problema. Si tienen iPhone y están en América y no están en la Unión Europea, o sea, no están en Europa, no les va a funcionar esto. Necesitan un Android. Para conseguir esto, un Android en cualquier parte del mundo les va a funcionar. Métanse en un mapa de XP o pónganse a hacer desafíos que les van a conseguir bien fácil las cosas. Con desafíos hacen rápido, pero se van a demorar un poco más que en creativo. Mire, yo hice un mapa. Un mapa. Y me subió 7 niveles. Un solo mapa. No he jugado nada. No he jugado nada. Solo el mapa y me dio 7 niveles. Así que pueden esperar a que suba el video. Lo voy a subir como al mediodía. Unas cuantas horas después de esto porque no puedo subirlo antes. Y haciendo eso, ya desbloquean todo. Primero el papel, cuando hacen 25.000. Luego los picos, a los 50.000. La mochila a los 75.000. Y la esquina a los 100.000. ¿Ok? Mucha gente se debe estar preguntando, ¿pero se puede usar VPN para iPhone? Y no. La respuesta es no. Porque yo intenté, he estado intentando varias horas. Bastantes maneras. Y no me deja. Me voy a la página y me dice que no me deja. Simplemente no me permite descargar esto de Epic Games. Así que ese es un gran problema. Ya que, pues, no sé. Lo veo un poco injusto. Saben que ahorita en iPhone solo está en Europa. Y bastante gente tiene iPhone. Y a pesar de eso está solo para celular. O sea que solo si estás en celular vas a poder conseguir esto. Todo el mundo va a ver esto. Sea en lo que sea que estés. Yo estoy en PC y me aparece. Pero no va a funcionar si no lo están jugando en Fortnite. En la aplicación que se necesita. Que yo creo que también se podría como... Seguramente alguien ha de encontrar la manera de que esto funcione. Como descargándose algo en la PC. Y que lo detecte. Alguna cosa así. Pero la verdad es que no me quiero arriesgar. Descargándome cosas raras. Entonces, si ustedes tienen alguna persona que tenga un Android. Pueden pedírselo. Literalmente solo tienen que hacer hasta 100.000 de XP. Lo cual no es nada. Es un nivel y un poquito más. O sea, jugar una partida o jugar un mapa de XP. Lo que sea. Y ya lo consiguen y no necesitan nada más. Pídanselo a su abuela si su celular es compatible. Obviamente. Porque yo intenté con el celular de mi madre. Pero lamentablemente no es compatible. Es un Android que no es compatible. Así que F. F, F, F. Pero está genial. De verdad la skin está genial. Me gusta bastante. Y si no lo logran conseguir. Igualmente este estará en la tienda. No sé por cuánto. Pero estará en la tienda. Y no sé. O sea, yo les digo de verdad. Si ustedes conocen a alguien con un Android. O están en Europa con iPhone. Consíganla. Va a estar gratis. No sé hasta cuánto tiempo. Pero, pues muy buena. También les voy a decir de una vez. Que creo que le he de subir más tarde. O no sé si lo suba de una vez. Pero es de esta cosa. Esto de meterse a esto. Y en 24 horas nos dan esta mochila. Tal vez llegue el video después. O mañana. Porque igual dice que nos tenemos que meter a esto. Y en 24 horas. O bueno, dentro de 24 horas. Nos estarán dando la mochila. Voy a estar esperando hasta que la gente comience a recibirla. Y así voy a grabar el video. Así que. Igual. Si es que ustedes quieren. Aquí está el link. Ustedes solo pongan esto en Google. Se meten con su cuenta de Fortnite. De Epic Games. Y ya les va a dar. ¿Ok? O sea, aquí podemos ver esto. Mira. Y bueno. Pues con todo esto. Espero haberlos ayudado bastante con esta información. Yo sé que algunos han de estar muy confundidos. De cómo conseguir el skin. Y por qué no consiguen el XP. Pero recuerden que esto solamente pueden hacerlo en celular. Así que bueno. Yo seguiré buscando a alguien que me preste un Android. Para poder conseguir este skin. Porque la verdad es que sí me gusta. Y más que nada la mochila. Y los picos me gustan bastante. Quisiera ver cómo se ven. A ver. Si se ven. Miren qué bonitos. Es que yo no sé por qué hacen esto. Exclusivamente para un tipo de gente. Y no para todos. Qué bonitos picos. Pero bueno. Ya nada. Vamos aquí. Y espero haberlos ayudado bastante con este video. Si es así ya saben. Denle like. Comenten y suscríbanse. Si son nuevos. Y si no son nuevos. Compartan con sus amigos. Que eso me ayuda muchísimo a seguir creciendo. Soy el Santiago. Nos vemos en el próximo video. Chau chau. Chau chau. Gracias por ver el video.